Raza, estamos aquí grabando lo del Señor de los Milagros y vamos pasando por aquí por la casa de Tío Nono y estamos viendo que hay una kermés. Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué están vendiendo? Buenas tardes, estamos aquí en esta kermesita vendiendo ricos y sabrosos tacos de bistec, chorizo y suadero. También tenemos algunas golosinas como lo son churritos, donas, jicaletas, chocobananas, agua de crema de coco, boles, hielitos, mango, jícama, pepinos y algunos dulcecitos para que vengan a consumir. ¿Nada más el día de hoy se va a hacer esto? Este, nosotros vamos a estar vendiendo el día de hoy, el día de mañana, miércoles y el día jueves, perdón, miércoles mañana y jueves también aquí vamos a estar. ¿Mañana qué se va a estar vendiendo exactamente? El día de mañana también vamos a estar con esto mismo de las golosinas, pero en vez de taquitos de bistec, de chorizo y de suadero vamos a estar vendiendo enchiladas y taquitos dorados. Y nuevamente el día jueves estaremos con tacos de bistec, chorizo y suadero. Claro. Pues ya lo escucharon mi gente, esta es la invitación, muchas cosas, muchos surtidos tenemos por aquí, en un apoyo para los reyes y la reina. Sí, son candidatos a reyes de la primavera, Lupita y Félix están participando en la guardería Mi Ángel de la Guarda, que se encuentra ubicada aquí en frente de la casa de mi que uno no, que es más conocido. Entonces por eso aquí. ¿Es aquí de atrás se da? Sí, aquí es la guardería. Ah, ok. Bueno, pues ya lo escucharon mi gente, pues hay que apoyar, hay que venirse a saborear unos chorritos, unos chicharrones, las donas y más golosinas. Y ahorita vamos a ver a tío Nono, a ver, vengase, vamos a ver a tío Nono. Tío Nono, aquí hay agua también, hay agua fresca. Y acá está, acá estamos con tío Nono. Tío Nono, los tacos ambakiti o ya no se llaman los tacos ambakiti? Puro ambakiti. Si no les gusta, no los paga, señor. Tío Nono, los tacos, le da buen sueño y amanece el risueño. Aquí estamos para servirles, no para hacerles viles. Ok. Pásenle, vengan a apoyar a los candidatos de los reyes para la primavera. Pórrales, para la primavera, ahí le da, señor viene. Vengase, para qué los esperamos, para qué los esperamos humildemente. Vengase, pásenle. La invitación es para todos, mi gente, así que también puede ser pedidos. Estamos viendo que ahorita estaba llegando la gente. Y hay pedidos, hay pedidos entregos a domicilio, no? Sí, sí hay. Ok. Si quieres te doy el número. A ver, pásame el número para... Uno de los números de los que pueden hacer es 452-112-5014. Y otro es 452-165-6649. Estamos a sus órdenes a cualquier número de estos. Ok, pues no lo piensen tanto mi gente, apoyen, apoyen. Y hay que venir a consumir. ¿Quién me habla? Tío, no, no. A ver, la prueba, la prueba. La prueba, la prueba, la prueba. Y con verdura, con cebollita, con arregles y los probadores. Vamos a probar. Hay que sacarse una buena forma. Vean que sí, es cierto. ¿Cuánto? Sí, pero no puede echarme la salsa. Vamos a cortar la... A ver, vamos a ponerla y ahora vean cómo lo... Así mi gente, mira, vamos a probar los ricos tacos de Tío Nono. Ahora son tíos Nono, pero antes eran los tacos Zambakitis, no? Son Zambakitis. Sí, siguen siendo los tacos de Tío Nono. Ah, sí, es cierto. Pues ahí tiene... No me hagan jodas, señor. Aquí vamos a tener estas personas que llegan allí. No me hagan jodas, señor. Juan, yo me he hecho de camarita. Hey, vente para la casa, si te quita. ¿Y una mesa? ¿Cuándo? O te quedas allá con la venta y el cine. También bueno. Ah, pues ya está, si no les gusta, no los paga, señor. Ya sabe, aquí seguimos siendo los mismos, eh. Los mismos de hoy, mañana y siempre. Primero Diosito, gracias a Dios. Así que mi gente, pues ya lo probé, ya lo probamos. La neta, se los recomiendo. Aparte de la kermés, ¿dónde está ubicado? Aquí también, aquí nos ubicamos, aquí nos ubica. ¿Cuándo y cuándo? Para el sábado y domingo. Sábado y domingo. Puro ambakiti, no tereri. ¿Qué quiere decir en español? ¿En español qué quiere decir? Very good. Es un poeta. Es un poeta. No, en español. Puro bueno, no podrido. Puro bueno, no podrido, ¿verdad? Muy ricos, ¿eh? Muy ricos. Muy ricos, ya lo escucharon mi gente, seguimos aquí en el apoyo para estos niños reyes de la primavera. Apoya a Félix y a Lupita, candidatos a rey y reina de la primavera. ¿Qué más? Ay, miren, miren. Están haciendo los pedidos, eh, para que vengan que sí es cierto. Sí, hay por orden, hay de Bicé, Chorizo y Suadero. Estamos haciendo 15 taquitos para llevar. Oigan, una pregunta, ¿ustedes cómo se hicieron de la venta de suadero y la organiza? Sí, la venta de suadero. Ah, ok, qué bueno, que felicidades a los que pueden apoyar. Muy ricos, ¿se te cayó un billete? Acá, acá, acá. Acá, de este lado. Este sí es legal para que vengan, si no me lo dejó aquí. ¿Cómo andamos, caral? ¿Qué andamos? ¿Cómo se viste de Marcajo 11? Véngase, véngase. Por WhatsApp, un estado. Ah, por los estados. ¿Qué más? ¿Dónde? ¿Dónde? Miga, hay que prestar acá. Sí. ¿Y qué mejor que acudir al apoyo, no? Hay que apoyar el tiempo. Hay que apoyarlo tal. Eso. A la vez, ¿sabes? Pues te dejamos, ¿eh? Muy ricos, están cocinados. Muchas gracias. 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 DJ Foro, el vlog. Suscríbete.